Lo que intentamos es tener una sociedad inclusiva y que los deportes, los almerienses, sea cual sea su condición, desde jóvenes a mayores, sea cual sea su capacidad, puedan practicar deporte y lo hagan en las mejores condiciones. Es decir, que esta iniciativa se va a desarrollar el próximo 26 de mayo en la Universidad de Almería y, como he dicho, está organizada por Depoada y la Fundación FAN y también cuenta con la colaboración de las administraciones de la Universidad de Almería, de la Diputación, de la Junta de Andalucía y, como por supuesto, también el Patronato Municipal de Deporte. Durante esta jornada va a haber muchísimas actividades de multideporte, de natación y, según la organización, va a haber una participación en torno a 500 personas, que principalmente son estudiantes también y miembros de las asociaciones de personas con discapacidad que se van a acercar allí a la universidad en estas jornadas de actividad. Luego, dentro de las actividades, va a contar con una amplia variedad de actividades, entre ellas 25 actividades, que van a estar distribuidas entre piscinas, campos de fútbol, pistas de pádel, pistas polideportivas, pistas de tenis, rocódromos y pabellón de deportes de la UAL. La recepción, también es interesante decirlo, que va a tener la acogida de este gran número, porque en total son unas 500 personas distribuidas entre participantes, voluntariados, que también hay un número muy alto, como profesores y monitores. También queremos agradecer a los 80 profesores que van a colaborar para que esta actividad se realice y se desarrolle correctamente, como unos 50 voluntarios aproximadamente. Y, entre todo, los 325 chicos y chicas que van a colaborar, que van a participar en el evento.